Música Esta es la elegancia Y el estilo Esta es la elegancia ¿Qué importa sin ti? Si todo lo nuestro acabó Me fuiste dejándome solo Me fuiste cuando más te amaba Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Juanito Contreras, en Iztapalapa Escucha tu cumbia Otra vez Grupo Madre te saluda Música 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 Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Música 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 La vida que importa sin ti, si todo lo nuestro acabo Me fuiste dejándome solo, me fuiste cuando más te amaba Música Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Música Música Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Música Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Música Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Música Música Juanito Contreras, Grupo Anei, te saluda otra vez Hasta Izapalapa, México Música 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 Música